¿Qué pasa con la Comisión de Tránsito? Tenemos mucha presencia de asaltos en las vías, estamos poniendo a la policía todos los esfuerzos para tratar de contrarrestar estos y evitar en lo máximo que sufran incidentes de este tipo. De igual manera hacerles conocer que tanto con la Comisión de Tránsito se ha venido gestionando y trabajando de manera conjunta, con el señor Mayor Torres y aquellos son encargados de los ejes viales de las carreteras y la Policía Nacional, como todos saben, la parte urbana, que en caso de que cualquier institución tenga que tomar procedimiento en cualquier evento que se pueda solicitar en tránsito, estamos intercambiando nuestro trabajo. Tanto la Comisión nos entrega a nosotros, a la policía en el sector urbano, el procedimiento y como nosotros les entregamos en la parte de lo que es las carreteras, qué bien que me hagan una requisa al inicio del viaje en Piñas, pero qué mal que suban pasajeros de aquí a tres cuadras, qué bien que me hagan dejar todas mis maletas en las bodegas, pero más allá suben pasajeros con las maletas, más allá suben vendedores ambulantes que no solamente suben a vender, también suben a intercambiar armas con las cuales utilizan para cometer estos hechos, o a su vez utilizan estos delincuentes a los bebés en brazos para, como no les registran ahí por condición de mujer y ocultan las armas, pero si no levantamos pasajeros en la vía evitamos todo eso, evitamos en cualquier lugar ese tipo de incidentes. Tenemos la Policía Nacional alrededor de siete patrulleros en el eje vial, que es Zaruma hasta Torata y desde Saracay hasta El Pindo, circulación las 24 horas de vehículos patrulleros. Ahora, algo me refería y me causó también interés en lo que conversó el Señor sobre la tercera edad, es lamentable pero es la verdad, o sea, a veces me ha tocado tomar procedimientos de que hay buses y no les paran, me ha tocado ir con el patrullero más adelante, párele y darle la contravención, o sea, para algo está el Estado que les da 800 dólares mensuales, que subsidia lo que tomen los servicios los señores de la tercera edad y niños. Entonces, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. De parte del señor alcalde, he gestionado muchas cosas, como son la implementación de unas cámaras, con el cual he tenido una gran apertura, que vamos a implementar esa seguridad en los siete vehículos patrulleros que tenemos en los ejes viales, para dar la seguridad y filmarles a todos los ocupantes, pero con el compromiso de que los conductores respeten, respeten y no cojan pasajeros en la vía, ya que en los buses no llevan solamente pasajeros que pagan un pasaje, llevan unas vidas, unas vidas que en la casa hay alguien que los espere. Y en todo lo que yo les pueda ayudar, las puertas de la Policía Nacional están siempre abiertas para cualquier denuncia, denuncia por parte, si es que tengo algún funcionario de mi policía, como debe haberlo, lleguen a mí, que yo las puertas y los oídos siempre estarán abiertos para escuchar a todos ustedes.